2 de julio del 2010, con mi estudiante de Química General 1, en la última clase la dedican para hacer la representación teatral o parodia a veces de la vida de los grandes científicos. En este caso tenemos a La Bossier, quien ha coordinado el trabajo es Sebastián de los Ríos. Estamos grabando, Sebastián. Bueno, buenos días a todos. Nosotros somos el elenco que va a participar, que va a representar la vida de La Bossier. Las cosas importantes que él hizo, lo vamos a hacer de una manera entretenida, un poco graciosa, para que ustedes se queden con lo que La Bossier fue y ha sido y ha dejado en los oros los grandes avances que él hizo. Y pues espero que les guste. Muchas gracias. Bien, estamos filmando. Aquí están todos los participantes. Tenemos a la mamá de La Bossier, tenemos a una loca, tenemos a la esposa de La Bossier, aquí tenemos, ya lo va a ver más adelante quien va a ser él, aquí tenemos a Joseph-Louis Ladranje, este es otro científico francés, tenemos aquí a Deranay, que será el íntimo de La Bossier, tenemos aquí a otro, un competidor de La Bossier, Gabriel. Tenemos aquí a La Bossier bebé, a papá de La Bossier, tenemos al cura, no va a faltar cuando se case con la preciosa... y aquí tenemos a los crua verdugos... oye, no había puesto para cáter en ahí en la obra teatral. No, es que no es la verdad, no es la verdad, no es la verdad, no es la verdad. Pero aquí tenemos una buena calidad de actores profesionales, que ellos están definidos en su género y no les importa, lo que hacen es por el arte. Bien, lo ha dicho bien, actores profesionales, que se entienda bien. ¿Comenzamos? Bueno, muchas gracias. Comenzamos. En la postmoderna ciudad de París, el 26 de agosto de 1743, nace después de cinco horas de parto, Anthony Lauren de La Bossier. Mi amor, ¿qué es hora? Ya fue la fuente, sí. Ya fue la torre, ¿qué es cierto? Ay, ya, ya. 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 Y es aquí La Bossier, quien yace en una cona de oro full de tipo, con la mejor tecnología. Pobre de su madre, que quedó tan cansada después de tremendo parto. La Bossier, un niño inquieto, sabido y para algunos un poco raro. Hijo mío, te voy a presentar cuál es mi trabajo. Mira, hijo mío, esto sale cero. No, eso no es cero. Es uno. Qué grande, hijo mío. Vas a ser muy grande como tu padre. Aparentemente un tanto inteligente, pero aún no hay edad para saberlo de todo. Francisco hizo jardín, primaria, secundaria y hasta el prepo en las instituciones más, pero más peluconas de París. Más pelucón que el colegio de Francisco. Francisco, tu colegio. La bache. Ya cuando estaba casi hombrecito, en sus dulces 70s. ¿Qué dice papi? Le dieron un gran regalo. Hijo mío, tú eres mi orgullo. Tú eres mi orgullo. Con esa pinta, tú no puedes traerse un buen regalo como el mío. ¿Qué regalo papi? No, papi. No te hubieras molestado papi. No, 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 papi. Anda, busca el lúselo. Pintón, búscalo. Anda, búscalo. ¿Pero dónde? Afuera, búscalo. Ahí está, búscalo. Y gana. Búscalo. Y aquí su hermoso regalo. Su caballo, el amado Aurelio. Papi, ¿cuál es tu? No, miren. No, miren. No, miren. No, miren. No, miren. Tú, miren, si quieres. Ya, chévere. Dale, dale. Miren la puerta. Como era típico de aquel tiempo, todo pelucón para ser el más chulo, para ser el más Matt Kipps del siglo XVIII o Latin lover estilo Freddy Erbolea, se tenía que ser abogado. Orientado por su familia, el loco antes ni siguió la carrera de derecho.